Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Stake of Sword en Nintendo Switch. Continuamos, hemos cogido las faronitas aquí en el bosque de Farone. Las faronitas que nos dan camino a la canción del héroe, cantar del héroe. Tenemos que viajar al desierto de Lanero y al volcán de Eldi. Vamos por eso a regresar a Celestia. Y luego Narisa nos tiene que dar la última estrofa para esa canción. Para conseguir la Trifuerza. Y derrotar por fin a Geraldo. Así que vamos a poner rumbo a Eldi mismo. Porque el orden no importará mucho. Espero. Vamos. Ahí nos recordamos ya. Ahí está. Vamos. Para abajo. A ver si se ha pasado algo de en este mapa no creo bien. Parecemos tal cual, no elegimos la zona. Pues va a pasar lo mismo. También. Hay algo ahí que va mal. El volcán. Ojo, cuidado. Está todo el... Tierra de Ferrerías revueltas ahora mismo. Me han dejado grave, ¡eh! ¡Hostia! ¡Soy prisionero! No tengo la espada, ¡me quedan la espada! ¿Qué es? Todo está robado ¿Los guantes también? Como goma Bien, paero, al rescate Platín, ¿qué tal, chaval? ¿Cuánto tiempo? Esto es lo que le pillamos en los túneles, justo Es que no te acuerdas de mí Soy Platín, el del Templo del Norte En Moguma, hombre Ve que caíes inconsciente y que te llevaban a algún sitio Así que decidí seguirte Por lo que veo, eres un aventurero de lo más intrépido ¿Qué te trae por aquí? Verás ¿Dragón? ¿Te refieres al dios? He oído rumores de que en esta montaña habita un dios Pero tú no serás de los que creen en este tipo de historias, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué es este lugar entonces? Oí que unos tiempos peligrosos se estaban reuniendo por aquí Y me imaginé que en ese caso tendría que haber algún tesoro escondido Pero me parece que tu prioridad debería ser resolver tus problemas más inmediatos ¿O acaso no te has dado cuenta todavía? Vas desarmado Te desplugaron mientras estabas inconsciente ¿No crees que irá a recuperar tu equipo antes de seguir? Aunque no tendrás que buscarlo todo Toma, conseguí quitarles esto Los guantes Eso, y otros guantes para poder salir Ahora voy a dar los guantes Moguma Intenta escapar de aquí ¿Cómo lo haría un auténtico Moguma? Pues nada, yo me voy a ir adelantando Que tengo prisa Adiós Gracias Moguma Si está aquí en la historia No será igual El barril que hago ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos para abajo! ¡Papapam! ¡Papam! ¡Papam! ¡Vamos! ¡Hay algún sitio para asentarse! ¡Vamos! ¡Vamos para recuperar todo! ¡Vamos recuperando la vida! ¡Papam! ¡Papam! ¡Vamos! Los catorce corazones los tenemos, las semillas Deku, pero tengo que tirarlas. Muy bien, encima me contamina, si hay que pararlo no puedo hacer nada, volcán del Lin, no me recuerdo tener esta situación, es una situación bastante fastidiada, Lin en apuros, chaval, que estás haciendo, como se te ocurre venir aquí, está aquí desarmado, no te he dicho que estás plagado de monstruos, vigila bien tus pasos, de donde están mis armas, me lo puedes decir, hay un cofre, hay otro cofre, podemos cambiar el volcán, catapulta, si me lo permites te voy a dar un pequeño consejo, no dejes que te vean esos bichos, como te cojan la vas a pasar, canutas, ¿me has oído? ¡Qué chiii! Ah, sabes chaval, me preocupo por ti, porque soy un buen moguma, así te voy a enseñar algo increíble, venga, abre el mapa. Esta es probada, no debía ser, pero bueno, te voy a mostrar el contenido de todos los cofres, tachan. Todas las armas están desplegadas, tío. ¿Y el arco? No lo veo. El gancho, la de esto, el látido, tirachinas, aquí me faltan cosas, eh. Qué mala suerte, nunca encuentro nada de lo que me interesa. Tienes alguna de tus pertenencias a seguridad de recuperarlas, ¿vale? Pero nada, yo sigo conmigo buscando tesoros. Hasta pronto, chaval. Bueno, uff, me caigo. Pues tenemos un reto aquí, entonces. Que no me vean, voy a recuperar mis cosas. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a hacer que no me vea ese tío? ¿Y con qué le doy? Para ahí no puedo ir. Que me quemo. Pues... Es complicado esto, ¿no? Parece que no ha sido llegar a esa orilla. ¿Qué? No he llegado, tío. He llegado. ¿Puedo? Ya está. ¿Puedo saber por dónde empezar, entonces? Si no puedo ir por allí ni por allá. ¿Vale? No. ¿No puedo ir por ahí ni por allá? ¿Vale? ¿La celda trae? ¡Gracias! Tarda mucho eso, ¿no? No ha llegado a la plataforma Y una cosa... Si, aquí tampoco va a saltar... No entiendo nada... Supongo que está para atrás, ¿eh? Creo que está para atrás... Hay un riesgo que voy a subir, yo creo... Pues el Moguma me ha hecho... Espabil... Y sin un arma por aquí... Veraría esto aquí... Vale, pues nada... No voy a hacer nada, ¿eh? ¿Tío sí? Voy a subir por ahí... Vaya... Vaya marrón... Vaya marrón... Vaya marrón... Fuaya marrón... Ese es donde... ¡Vamos! Vale. Vale, vale, vale. Voy a tirarme por allá abajo. Vale. En el momento de tener un arma ya no será así de si me ven me... me voy. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Enciérrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos arriba! Ahora lo salimos. Déjame un arma, ya. No hay nada más. No hay nada más. ¡Qué ancho! Bueno, estoy de donde salían los bichos aquellos. ¡Joder, tío! ¿Qué no va a pasar? ¿Qué? Lo primero. Yo... ¡Oh! ¡Hostia! Yo... ... ¡Bien! Por fin tenemos algo del equipo. ¡Grafa, va! ¡Hago salgo! ¡Vamos! 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 ¡Eso es importante! ¡Vamos! 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 Con este ya me paso todo. ¿Me lo engancho? ¿Está el paso? Ya está. Quiero saber dónde está la espada. El tirachiller está para arriba. ¿Dónde vas, tío? Dicen que por aquí, en la cima de este volcán, tiene su morada un dragón. Aunque me parece a mí que no estamos en la cima precisamente. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No. Pues tú mismo. Y hasta que venga todo, no va a salir nada. No. ¡Toma! Más No he expandido nada aquí No lo svio Mi 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 No ¿No? ¿No te Panshelos? ¿Qué es el verde que es? Y esto sigue Me iba al principio Sí, porque aquí es donde quería saltar yo antes Y no he llegado hasta aquí Ojo, aquí Vale Pero va a solitarla, tío Va a ver Va a ver Va a ver Ha Ahí era una bomba A la torre ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos tres. ¡Suscríbete al canal! 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 y el resto de cosas vale vale me sigo por ahí eh curioso ah 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 er ¡Vamos a guardarla! ¡Para que saltas, Link, para que saltas! Se tira la torre, ¿no? Eso sí. Imprime sin sacrificio. ¡Vamos a guardar chingas! Este es diferente. Ah, vale. Podría haber ido hasta abajo. Eh, me faltan las bombas. ¡Vamos! 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 ¿De qué anda yo? ¡Vamos! ¡Madame antes! ¡Vamos! 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 ¿Qué hago aquí? Ahí está, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. De lujo. No, 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 no. No, 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 no. A la cima, por donde estaba el platín. ¿Pero los pendientes los llevo? Si no llevo los pendientes sin mi sugar no puedo subir a la cima del volcán. ¿Pero los pendientes? ¿Pero los pendientes? ¡Pero los pendientes! ¡Pero los pendientes! ¡Mi espada! Muchas gracias amo Lamento nuestra momentana separación en la entrada de erupción del volcán no es excusa En este contratiempo se pudo haber evitado Aprovechado el tiempo para recabar e informar sobre el entorno Percibo una intensa fuerza procedente de aquella estancia de la derecha amo Es por un 60% de probabilidades de que se trate del dragón que conoce una de las estrofes del cantar del héroe Yo quiero recuperar el equipo del restante y proseguir la búsqueda del dragón ¡Ahí me quedó bastante! ¡Ay! ¡Ahí me quedó bastante! Vamos a ver si por el otro lado hay algo, pero aquí no me voy a subir, eso no pasa nada. Si o si tienes que ir por ahí. Llego! Quería evitarme el esperar. Una menuda. No tengo el arco. Cómo voy a partir eso? No tengo el arco. No tengo el arco. No tengo el arco. No tengo el arco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡El arco! ¡Baja aventura! ¡Muy bien! ¡Yo con el arco! ¡Suscríbete! ¡Yo con el arco y...! ¡No es lo suficiente! Vale, esos son de antes, no podía bajar. ¡Tú bien! No se me han puesto esta bomba de aquí. ¡Suscríbete! Tengo apetado. ¡Uy! ¡Cuántas cinco flechas! ¡Es una худera! ¡Suscríbete! 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 Y pensar que un simple mortal como tú haya conseguido llegar hasta estas candentes tierras Ese emblema sagrado que llevas ahí no es un mero adorno, y no me equivoco No hay duda de que la diosa te ha elegido para recibir la estrofa que llevo custodiando todo este largo tiempo Muy bien pequeño, prepárate para escuchar una de las partes del cantar del héroe Ha sonido una de las estrofas del cantar del héroe Me temo que te has visto atrapado en la erupción del volcán que se produjo tras el estallido de mi poder Te pido disculpas En cualquier caso creo que el cielo estará despejado muy pronto Puedes marcharte cuando lo desees Avise por Alamo, ha cesado la actividad volcánica, ahora ya es posible volver a surcar los cielos Felicito a Alamo por haber conseguido la segunda estrofa del cantar del héroe La última que queda al guarda, el desierto del alineo ¿Ves? No se ha hecho lo de las paroniguitas ni nada de los jaleos Muy bien, ¿no? Muy bien Bueno, la persona del dragón este, la verdad es que ha tenido poca presencia, el pobre Nos queda algo por ahí, pillar aquí No se que Hay algo que nos queda pillar por aquí No se que Bueno Ahora ya lo hemos leado Por eso No, no lo hemos leado No, sí, sí, lo hemos leado Venga, recupera Vamos Vale, pues ponemos rumbo ¿Cuánto llevo? Vamos a ver a Vamos a investigar a ver algo Si hay algo en Celestia Un cubo divino o lo que sea Y al lado pues Iremos a la Neiru A la última estrofa Vamos a investigar por aquí Ahora tenemos ese cubo divino ahí He escuchado Por aquí Uy, tengo dos ahí, ¿eh? Voy en dirección contraria ¡Oriéntate! ¡Oriéntate! Cuando veamos a Narisha A ver, nos haces el otro de dentro En los cubos divinos Y tenemos que averiguar Algo del escudo también Un escudo villiano ¡Qué es la es! No queda muy claro, está la baliza en medio. Ah, el otro que me quedaba de frente. Estuve en el otro lado. Bolsa de semillas. Y no me quedan más objetos. Vamos a saltar y a ver si hay algo nuevo en la tienda. O para mejorar algún arma. Ahí lo dejamos. Lo estamos viendo. Es la isla donde tiraba el agua. Tengo un poco bien. Creo que sí. Creo que hubiera algo así. Lo que pasa es que lo voy a estar con una vez que sale de ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver qué hay aquí. Todos tienen los mismos. Esta mujer. Bueno. Esta es la cocina. Aquí voy a dejar objetos. Es un tranforje. Puedo volver a hablar. Ah, pam, 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 pam. ¿Qué me puede guardar? Ah, sí. Me da ya. ¿Y este qué? Pudo. No puedo. Mejorar. No puedo. No puedo. Si puedo. No, 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 no. Bolsa, saco de bombas, pero el de bombas, ya tengo uno grande, ya tengo un saco de bombas Y este también, wow, que abonan Que abonan Este es un carcaf pequeño, pueden llevar 5 flechas más ¿Qué? Si me tengo ¿Cómo que os sigo en los otros slots? Tengo que llevarlo Pero hay una bolsa, ¿verdad? Está raro, ¿no? Habla un poco con la verdad con los ciudadanos, si habla con un poquito de gusto Ese cofre está mostrín, todavía La plaza del altar No encuentro a Kusky todavía ¿He entrado? Quiero lo Karina, ya Un remake Nintendo, Karina No encuentro a Kusky No encuentro a Kusky No encuentro a Kusky ¿Esto qué? ¿Este bicho es Kusky? O que se refiere a la niña, o que se refiere ¿A kusky? ¿A la niña puede nadar? No No No, antes no podía, pero no lo sigo. De eso no me he caído yo, ¿eh? No podía nadar desde hace mucho tiempo. Mi viaje a saltar ya solo es para... Mira que bien, los cofres. Este es uno. Me atropías. Corazoncito. ¡Bingo! Muy bien. Esto me gusta. Oh, sí. Ahí está acá es clara. Bueno, el chapuzo me ha salido. ¿Dónde llegan los 15 corazones todavía? ¿Y el Terry? ¿Tendrá algo interesante? ¡No llega el Terry, tío! ¿Qué es lo que nos va a dar impuestos? La casa del simulante va a dar impuestos. ¡Medallón! Un corazón, ¿eh? ¡Medallón de vida! Un corazón, ¿no? Pues ni flores, la verdad, porque no lo abrigas tú mismo, colega. Solo lo máximo. ¿Y si la venga? ¡Pues viento apropiado! El retiro es muy caro, ¿no? El objeto más en tu alforja de aventurero. ¡Eso! Vale. Vale. ¡Muchísimas gracias, tío! Bueno, ¿y esto? ¿Propías? 100 rupias, me lo llevo también, vale, el medallón lo tengo que comprar, el medallón estaba en la versión de wii, medallones, no me acuerdo de nada, no sé cuánto valía el carcaj de la tienda, si valía 100 lo compro 150 no tengo, no tengo, y no se lo voy a vender, no? bueno, los hijos y ya no, el corazón, la alforja, más rupias, está bien, al finalizar un capítulo, está muy bien, queda el cantar de desierto de la Neiru y ya estaría, sería que siga así el final del juego más o menos, yo creo bueno, pues lo dejamos aquí entonces en este vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo, para el último cantar, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!